Bienvenido Perdón, una parte de atrás Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aún que eres un hombre, aún que eres alma de niño Aquel que te da tu amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas de inciertad Ayúdanos con la palma, a ver En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me daba certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas de inciertad ¡Bienvenidos! No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Sí señor, el señor está en su casa Siéntase en la guía porque está en su casa Gracias A ver, ¿quién sigue? Espérate